y y apuestas insaciables de sol operators orgullo tendría que ver la apuesta insaciablemente operators con orgullo creo que ganó el enemigo RAR 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 VIGILATE RAR 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 Esta cosa de mi chiste gana RAR 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 Ganarías si en vez de vigilante dijera RAR 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 ... ¿Si nadie se opone, iré a eliminarlos! si quieren acompañarme, no me quejo. Sí, ahora sí está Toca con todos los cables mal para que a Efra le dé esto Por favor amigo Y me diga que soy un imbécil Seguramente Aquí, aquí Aquí, aquí ¡Venada! ¡Venada! Te arriesgaste demasiado Pero me llevé a uno ¡Oh no! Está muy a la esquina ¡Venada! ¡Venada! ¡Socada! ¡Ah! ¡Halcón, fuera! ¿Qué cámara más extraña está de Stryfer? Ok A ver, ¿ya oí la cámara? Está con mi madre, está con mi madre Quedan 10 segundos Para FK Pues acá no está A lo mejor es que está en FK Ah no, si se la BFK, se le fue Se le fue, se le fue, se le fue Rayos, perdimos una kill, rubia Ya no podría hacerme ace Sí, vamos a hacer ace en equipo, pero se fue Vale, estamos ya irnos de más De hecho, no sé, ¿lo quieres tirar inmediatamente? No, 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 asume, 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 si viene a alguien pongo No No, hombre, ni para poner cables sirve No, pues en los cables sí estaba, güey, pero... Me estudiaron completamente ahí en la esquina ¡Hijos de la verga! ¡Decargarle, cargarle, cargarle! No sé ni cómo se salió ¡Uuu! ¡Joder! ¡Joder! Y yo y abajo entonces ¡Joder! Caray ¡Uy, hijo de puta! ¡Joder! Ah, estaba negado, dude Y yo y abajo entonces Y yo, ah, bueno Sage, Sage No me dejes morir Y me mata por la espalda la Faith Vale No sé, seguro que sí sea un buen muro para nada, pero... Jajajaja A ver, Roger, ese es un muro... Bueno, a menos que lo pongas en forma de acá, acá, entonces quizás sí Pero de ahí afuera ¿Qué es eso? ¿O hago uno aquí? ¿Aquí? Jajajaja Enemigo detectado ya ¡Levantado! ¡Venga allá! ¡Sus parta! ¡Que�네! ¡Voy por él vengo de esta cara! ¡¿Cibada?! ¿Quién está matando? No tengo curiosidad de eso Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos No Mierdense yo también Ya cruzaron Y en vez de plantar quieren matar Bueno, me sirve No tiene la spike Quedan 10 algunos Caja ¿Dónde irán esta vez? Venga, full escopete Frayn Super violentos ¿Entramos así rushando? Sí ¿A lo baboso? Ajá Pero no me dejes atrás Roger que vas a decir Me vas a entrar a granada y me vas a dejar solo No Vámonos, vámonos, vámonos Retrocedamos Sí sumé Vos era fake Vana A menos que eso va a ser el que tenga el spike En ese caso no sé No mames, por la espalda Quedan Vaya El instalador No El final Los Decor Y Dejame Y Hay N Quedan Y Sí No crees que estabas dando vueltas aquí No estaba buscando a las 6 pero es como de donde se metió la culera estaba literalmente ahí hace un segundisimo que feo No es cierto eso me refiero creí que los dos estaban dando vueltas aquí a los pendejos al estilo Tom y Jerry Ah se dio la vuelta también la culera No sé Eso parecía pero no sé Yo me intento por este El que? Ya ni nada Ah porque te veo van side to side eh No 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 Cuidado a detenir Gracias por piche defenderme o algo culero Buena Me quedé sin cargas Cámara desactivada Un enemigo sin que tiene Último jugador en pie Ah bueno, mejor de tiempo Quedan 30 segundos Tan contra Que pendeja Sabemos más que antes Usémoslo Sorry Roger por dejarte afuera Te juro Que creí que estabas Aquí, cuando puse el muro Estaba arriba y te vias Hasta también Pensabías que tenías el cuadro Lo rey Lo rey Lo rey Lo rey Te juro Que cuando vi que estaba saliendo Fue como un chico en la mano Y yo la cagué La reglasa Claro que sí Apunta con la escop ¿Por qué la input cierra esta puerta? Nunca me lo voy a explicar. Como me parece que les gusta ir en mid, de hecho diría que hasta... ¡Quírate la verga, sex! ¡Quírate! ¡Andale, pendejo! ¿Otro? 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 Los estoy esperando y justo su madre. ¡Efraí! ¿Me curas? Te lo agradece bastante. ¡Pero te mueres David! ¡Ah! ¡Pero te tengo un muro! Bueno, ahora tiene un stack también. ¡Me nutearon la banda, p***! ¡Namames! ¿Cuándo le dio tiempo a volar? ¡Hija de p***! ¡Estoy recargando! ¡Joder! ¡Si que le dio tiempo a volar! ¡Qué labrona! ¡Ay! ¡Qué pena que no tenga 6-4 para alcanzarla más rápido! ¡Quedan 10 segundos! ¡Ah! ¡Lol! ¡Qué pedo! ¡Bueno! ¡Nada! ¡Mmm! ¡Me sirve! ¡Messi! ¡Nos movemos como uno! ¡Bueno! ¡No era lo que esperaba, pero... ¡Nada peor! ¡Es que eso lo arruinen la estrapeta! ¡Messi Goku! ¡Pues para cargar ulti, mijo! ¿Para qué más? Va a ser una kill. Es una apuesta que debo... ¡No! ¡No quiero gastar el carrito en esa mamada! ¡Los han levantado! ¡Los han levantado! ¡Les... Les vigilo mi... ¡¡granata! ¡Calló! ¡Calló! ¿Qué pedo? ¡Pues que p***! ¡Pene! Están rogadas, ¿no? Sí Están entrando por mí, ¿o sí? Debe decir que estaban entrando por mí Si me puedes jugar de frente, lo deseo ya bastante ¡Aaah! ¡Auxilio, fray! ¡Por favor! ¡Aaah, en 10 segundos, en 10 segundos, en 10 segundos! ¡Aaah! Quedan 30 segundos Cochinadas de Killjoy cerca de ti, así que está aquí cerquita Joder, está en nada 90 ¡Buena! ¡Grenata ya! ¡Ah, bueno, estaba ya ahí! ¡Jijij, lol! ¡No me deyes! ¡No es cierto! ¡Jajaja! No mames Roger, si me habia... si me habia... si me habia... Pero... 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 Wey, te iba a agarrar completamente de espaldas, si no la va la sieva. No del todo... pero... ¿Cómo le daba la... Me estuviera concentrado en agarrar la spike, no a mi... Pero bueno, sirve. No, es que te tenia a la vista wey. Yo te cubro! Mmm... Wey, pero solo eran dos, donde esta el resto? Bueno, tambien encuentro una soba. Se separaron las robas, estan muertas! Tan cuidado... Ya pues, el cable esta... Tengo a uno... ¡Grenada! Oh, la cruz Azulie. No mames, es que Hipbox tiene esa mamada. ¡Cecó la fiesta! ¡Oh no! ¡Tu madre le dio a uno esa mamada! ¡Gracias por el cargo! ¡Uy, gracias! ¡Gracias por el cargo! ¡Uy, gracias! Me tra... Ven... Si, creo que están queriendo rotar. ¡Va una carga! ¡Joder! ¡No! ¡Quedan 30 segundos! ¡No joder! ¡Joder! ¡Odio la pinche! ¡Bándale bastante! ¡Aguantale! ¡Aguantale! ¡Devani! ¡Devauuu! ¡Devano! ¡Devano! ¡Sin visión! ¡Ulti! ¡Aguantale! ¡La verga! ¡Roger! 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 ¡Jajajaja! ¡Ah! ¡No! ¡Hizo la técnica guarro! ¡Hijo de puta! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué cabrón! ¡Hizo la técnica de TikTok! ¿Qué? ¡También David! ¡Qué perro! ¡No! Oye! Te no me dispare! ¡No. ¡Difícil conseguir repuestos para un 100% de bl reporteros ¡Malo bien! Ya lo tengo más. ¡Hijo de minas攻ag! Imagíname que vez un hijo. ¿O 죽en? ¡Mami! ¡Mami!! ¡ kah mother! ¡Suscríbete al canal! 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 Todo calculado No, te voy a poner de frente, se van a enojar Nos van a hacer ace ahorita, vas a ver Y en la pierna le dijiste Yo era arqueo hasta que... Si ves que alguien me dice Asúmate tú, asúmate tú Ah, ok Regresa, regresa, regresa Y es por eso que no me asomen, yo tiro la granada desde la ventana Bueno, las cae, pero se quedó Ahora, ya irás el que puedes a la primera, Efraín, que puedas Efraín Joder Joder Pistillazo que te dio No mames No hombre, eso se vio ahí todo recto Ah, es que no veo a Yair ¿Ya me ves? Jajajaja Diré que uno vaya a... Porque creo que es rotado Tan cuidado Ah, si, rotaron Abre el trampa destruido Salme esa seda Cámara desactivada La Abre el trampa Ya sabes dónde está una El problema, ya dónde está Seij Yo te cubro, bro Que voit El diirse El generals El enemigo está abajo Un enemigo snakes Ya no le haces Mi amigo tomó coladera a la esquina. Es que no me esperaba el aceite de ahí atrás. Ya, ya, ya. Fue épico el... ¡Yo te cubro, bro! Ya no. ¿Me compran un escopetito? No mames, ni escopeto te alcanza. Ya pídeme algo más caro, güey. Tengo dinero de Zora. Bueno. Apúrate. ¡No podrán escaparse! ¡Ya caí! ¡Ve aquí una calzada! ¡Me destruyeron mi cara! ¡Aberto! ¡Aberto! ¡No por favor! ¡Me están curando! ¡Un nen cura el equipo! ¡Le ven! ¡No haces el cuidado! ¡Re cargando! ¡Es que no me curas por favor! ¡Están curando aquí! ¡Enfrenta tu miedo! ¡Uf! Un enemigo sigue en pie Buena Cambiando de lados Mate dos veces a este peli Me parece asesinato a Phoenix dos veces Típico Aguas son la primera esfera de vieja esta Joder Blah Ah joder Si LOR se le pega en el cuerpo No hay nadie Me curan Gracias ¿Quién verga me está disparando? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No tengo curación! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Opectivo localizado! ¡Qué es precisión! ¡Granos subrimiendo enemigos! ¡Aaah! ¡Un enemigo subrimido! ¡Un enemigo sublimido! ¡Un enemigo sublimido! ¡Recargando! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Halcón fuera! que no se la agasta sky no jodas sky roja le se quemó la puta recuperen el aliento no que yo lo necesito no se burlen de la cieguita wey es que te lo has visto salto al fuego y se murió instantaneamente no te burles en el grupo groba solo en el nuestro no es que dijo oh my god sky vete para acá joder que lagazo por favor no voy a rotar todavía Creo que si es buena y garrota Joder Joder Ahora esas balas también atravesan Yo te juro que no se en que terreno Se atravesan balas y cual es lo Ya Váyanse a B corriendo Son 3 También pueden entrar No ya váyanse a B Corriendo Corriendo Correle Sky La primera Que pendeja Esa no te la esperabas Vale viene de ahí entonces Pero no la vayan a buscar Por suerte es Borra y puso su Maximit No sé Ni se hace Sé lo que debe hacer Jair 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 Eo Hermanos No mames Espérate wey Espérate wey Espérate wey Apenas me estoy recuperando económicamente Si me compro esa madre me quedo pobre en el siguiente Si me compro esa madre me quedo pobre en el siguiente Si me compro esa madre me quedo jodida Jodido Va con Gatlin los guarros Joder Escai cura por favor Gracias 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 Joder No mames Que asco su Joder No mames no No Lo hice siempre 3 de back Escai Ese Mi recargo Eloma Se va a llevar a la presa Ah no se recorgo Camina Cuaera La de ship No se la sabe Ulti ... ... Se fueron por atrás. ¡No, se les salió! Se les... No me han metido. Se les boogiearon. ... ... ... ... ... ... ... ¡No! Casi... buena 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 Si no se lo hubiera buggeado Deshonra... Desgracia... ¿Van a bien para acá? Yo solo venía a llegar Bueno, pues me voy a... entonces... La flecha, Roger, la flecha Cuchilla despedida Uno sorprendido Cámara desactivada P*** madre P*** madre Bueno... ¡Revívame! Ay, no tiras... ¡Lol! No lo que dije Plantas y te curas... Pero a la de Fa... Cúrate, 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 pero en Fa, en Fa P*** madre P*** madre P*** madre P*** madre Que atraviesa perras balas de mierda P*** madre No hay problema Intentarán, y luego... Morirán Ya me p***é voy a des�... El building siempre entra por aquí Bueno Bueno Tengo el spike No, ya no hace nada Y que bien Fugueado que tu cabeza Madre Ay, casi me muero ¿Otra vez? ¿Dónde están escondidos? Tengo a uno ¡Dejar ganas! ¡Enfrenta tu mierda! ¡Al cabrón! Joder ¿Qué pasó, Efra? No sé, me pegó la gasa Yo estuve igual haciendo una y estaba en la otra ¿Alguien trajo tablillos? Creo que me partí un dedo Bueno, ya, vamos a entrar tipo, ¿no? Chale, si quiero entrar bien Ahora es que íbamos a entrar bien Yo no me ayudo como a mi hermano No quiero llevarlo, joder Necesito un trap Necesito un trap A la derecha, Roger A tu derecha A tu derecha A la derecha A la derecha No puede No puedo, ¿qué, güey? Se acaparon las bromas Están muertos A la tierra No mames El 128, hijo de la verga La puta, escopeta ¿Qué pedo? Si llevaron los P, no sé Está todo negro Nos guiará directo al enemigo Ay, ay, ay ¿No estaba escuchando? No sé Sí, güey ¿Entonces por qué se asomó A pesar de que le dijeron lo de Soa? Sí, güey Te dije Soa a la derecha Soa a la derecha Soa a la derecha Nada, vi cómo se asomó Y ¡prr! De hecho, por eso tiré mi carita Pero dije A ver, lo voy a espantar con eso No puede Y lo mato No, pendejeme, pendejeme No sabía si Hecho mi Gracias, gracias Bueno, eso responde mi duda De que sí tienen la OP Joder No sé cómo pasar ahora Pues nosotros No sabemos El Jairo se está yendo por la espalda Así que yo me voy ya con él Quedan 30 segundos Si puedes me ocurre ese frame Lo agradecería bastante Te estoy sanando Vale, lato La muerte puede detenerme Vámonos Si me sigo Ni me había dado punto Yo ya tenía la SPY Güey De hecho, yo no debería llevar la SPY Yo me... ¡Ah! Me hice 4x ¿Quién mató a... A Soa? Fui yo Pero yo lo maté al inicio de la partida No, no puedo Mmm, roba a Aces de veras Yo, yo lo maté al inicio de la partida Te mamas Joder, otra vez esta currasaba de mierda No, no Vámonos ¿Te imaginas si le doy una cabeza con eso? Joder, otra vez esta currasaba de mierda No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no Pero pásale, hija De tu c... Güey, pero por qué tengo yo la... No, ya sé la mierda Si la tiré hace rato No sé a quién se la di 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 Uff Las maniobras que uno tiene que hacer para... Salvar las crucesuleadas de Frayn No, mamá, es que crucesuleadas, cabrón Uy, Dios Un enemigo siguiente Se va a intentar resucitar al... Uy Ay, Dios Últimos jugadores Ay, no inventes Ya, no te quedas tú en el esquí Ahí tienes rifle de todo, güey Tiene que desplantar y no está desplantando, así que... Tiene que desplantar y no está desplantando, así que... No vaya, no vaya Oh no, oh no Ahora, ahora, ahora sí Ya, ya, ya No mames Güey, cuánto daño está pendejado No me da tiempo Ya da tiempo Sí Clutch Clutch Te dije que agarraras el punto de tu fusil que te di a salir, güey ¿Y yo para qué quieres ser mamada? ¿Por qué hace más daño esa distancia? Lo siento, sí Y más... y... 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 y no... No va a verse muerto, pendejas Esa escopeta... A los doce metros ya quita nueve cada valín Sí, me cae puro confeti cuando lo uso yo Cuando lo uso el enemigo hasta parece Operator, esa verga Mientras que la... Spectre hace 22 No mames, ni estaba ni herida la Sage, qué pedo Ah, ya Por ahí no vino otra vez Te cura a ese fray y te la va a salir bastante Dime, ¿dónde están escondidos? No, mi madre Yo quería esa mamada que no tengo arma Mierda Violeta Buenas Quieta ¡Mierda! Cuidado con el chocacén No estaba buscando ¡Fúrenme al agua! Ah, yo fui a tener un género Aquí viví ¡Fúrenme al agua! ¡Mátalo! ¡Fúrenme al agua! ¡Fúrenme al agua! ¡Fúrenme al agua! ¡Fúrenme al agua! ¿Hola? Nadie se metió ahí Buena granada Trabajo Sola Spikes soldados ¡Fúrenme al agua! ¡Fúrenme al agua! ¡Qué merga! Wey, ¿y la Spikes? ¡Qué pedo! La botola Joder No mames, joder Ahora la que yo ya estaba muerta Queda 30 segundos, último jugador Ah, estoy herido Qué pena No Esa puta 6 me está emperrando La Sky se mamó No sé por qué se dio a la tirada Yo les puse murito y todo para que pasaran Entré y estaba solo todo Slay Y cuando volteé dije Ay, chicas, ¿dónde están? No había nadie adentro Yo el pedo es que yo no puedo entrar Entonces yo así planto Ya no observamos Ni veras Ah, ahí está, aquí está el Fenix Recargando Recargando ¡Va por ellos! Todos atribuidos ¡Fuerza, flujo, flujo! ¡Fuerza, flujo! ¡Fuerza, flujo! ¡Fuerza, flujo! ¡Fuerza, flujo! ¡Grenad ya! ¡Fuerza, flujo! ¡Enemigo detectado en mí! Se acabó a 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